Excelente atención. La operación fue el jueves 20 de octubre a las 7 de la mañana. Ya me habían dicho que iba a ser la primera en utilizar este sistema de cirugía robótica. Ya en casa se encuentra Leida Rojas, la primera mujer paciente de ginecología intervenida en el sistema de salud público con la tecnología robótica. No me abrieron como anteriormente se abría en las otras cirugías. Solamente fueron cuatro puntitos que me abrieron aquí, cinco puntitos. Me dieron salida al día siguiente, el viernes 21 de octubre. Esto de los fibromas es algo muy feo porque pasamos muchos bochornos en las calles. Estos dolores en las caderas, los cólicos y todo lo demás. Así que de verdad que es algo muy bueno que se haya implementado. La caja de seguro social se encuentra haciendo historia al ser el único país de la región en contar con dos robots en Ciudad de la Salud. Es algo muy bueno que se haya implementado esta cirugía robótica porque así agiliza los trámites de las muchachas, de las mujeres para que se den más pronto y que ya salgamos de eso. Fue algo muy estupendo ahí estar ahí en la Ciudad de la Salud. La comida todo muy bien, la atención de las chicas desde el que limpia hasta la enfermera y los doctores. Caja de Seguro Social.